¡Vengan a mí! Dos sorteos de un paquete De comodines, así que van a tener toda la posibilidad De obtenerlo, ¿no? Básicamente, ahora Slay, ¿cómo que son dos? Explícame, vamos con el primero Empecemos bien, el primero es aquí mismo En YouTube, tan simple como eso, Slay, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, lo primero, léanse La descripción, por favor Por si me salto algo, que 38 grados, casi 39, pues de repente Se me van los tiempos, ¿no? Pero Lean la descripción La dinámica Sencilla, es un sorteo Un paquete de comodines Allí en pantalla van a estar viendo la cantidad de comodines Que pueden llegar a ganar Lo único Que tienen que hacer es comentar En la sección de comentarios Su nick dentro del juego Y su región, pueden participar Desde cualquier región ¿Por qué esto? Porque esa es la única forma en la que yo me voy a Contactar con ustedes, así que muy atentos Porque si alguno de ustedes lo gana Pues tiene que estar pendiente en la lista de amigos Comentar eso, su nick y su Región, ojito a las dos cosas Su nick y su región Estar suscrito al canal Voy a estar muy atento a eso Y darle like al video ¿De acuerdo? Tan simple como eso Ustedes dirán Slay, ¿de verdad? Tan simple, pues tan simple como eso ¿Eh? Tan simple Este, este es el de YouTube Tan simple como eso Antes de pasar el segundo sorteo Quiero comentarles de manera breve Slay, ¿por qué no haces un tablerito? ¿Por qué no haces algo mejor? Bueno gente, estoy hablando con los de arriba Guiño guiño, ustedes saben Y bueno, si, si Ustedes saben que yo les quiero traer lo mejor Siempre que pueda Quiero traerle cosas bonitas Y si veo una buena respuesta Y si se da una buena respuesta Pues créanme que voy a hacer lo imposible Para que el siguiente sorteo Pues sea mucho mejor Y sea más, más bellaco ¿Ok? Así que necesito Y espero contar con su apoyo Para esta dinámica Ahora Slay, cállate Y explícame el segundo sorteo El segundo sorteo Es igual de sencillo, ¿vale? Pero no es aquí en YouTube Es en Facebook ¿Qué tengo que hacer en Facebook? Nada Ve a la descripción Y allí te voy a dejar el link Del post de Facebook Donde están los pasos Descritos con exactitud Es igual de simple Es más, se los puedo decir Por acá de manera Por encimita Tienen que mencionar A dos amigos En los comentarios del post Tienen que compartir el post Y darle me gusta A mi página de Facebook Tan simple como eso Darle me gusta Compartir el post Y mencionar a dos amigos En el post En mi página oficial Recuerden Recuerden darle me gusta A la página Que es muy importante Eso, básicamente son eso, ¿no? Un poquito más que decir Son dos sorteos Uno exclusivo de YouTube Y otro exclusivo De San Facebook Espero contar con Vuestro apoyo, gente Realmente que sí Porque si hay una buena respuesta Pues créanme Que voy a hacer lo imposible Para traerles cosas Machidoris Y mucho mejor Un agradecimiento A los chicos de Río De Radio Latinoamérica Por este tipo de cositas Se han portado De lo mejor conmigo Ahora es tiempo De nosotros Demostrarles Pues que esta comunidad Está viva, ¿no? Tan simple como eso Por favor Lean la descripción Del video Por si se me pasa algo Pero no tiene gran ciencia Y poquito más gente Yo le quiero un mundo Y la mitad de otro Y la mitad de otro Y la mitad de otro ¡Suscríbete al canal!